CAPÍTULO 6 A DIOS Madre, he visto una cosa aún más maravillosa que Dios o sus ángeles. He visto hombres que son músicos y hacen un ruido llamado beat. Os podéis imaginar el susto y la desesperación de Gerseloide al escuchar las palabras de Parcíbal. Todo su empeño ha sido precisamente evitar que esto suceda. ¿Y ahora? Todo parecía en vano, sobre todo cuando Parcíbal proseguía. —Yo también quiero ser baterista. Gerseloide empezó a respirar pesadamente. Se le torcían los ojos. Estaba rimiendo. Buscaba un sostén sin encontrarlo, y lentamente se deslizó al suelo, desmayándose profundamente. Después de un buen tiempo, Gerseloide abrió los ojos llenos de lágrimas. —Mamá, a mí me han dicho que para ser baterista auténtico es necesario dirigirse a Nantes. Allí, según ellos, vive un tal Rey Arturo, y si eres bueno, éste le dará un contrato consagrándote como músico profesional. Por esto, necesito una batería para encaminarme hacia Nantes. Gerseloide se percató de que ya nada podría cambiar la voluntad de Parcíbal. Pensativa, se retiró a su aposento. Abatida emocionalmente, quería consultar con la almohada. Después de un buen rato, empezó a surgir una idea en su mente. ¿Qué pasa si él, en vez de triunfar como baterista, se convertiría en hazme reír del público? Entonces, él volverá seguramente otra vez a Soltáne, renunciando a su sueño. La decisión tomada, Gerseloide puso manos a la obra. Encargó a los empleados de la hacienda construir una batería a base de cajas vacías, de cacerolas, de cacharros inservibles y cosas similares. Lleno de alegría, Parcíbal empezó a escudriñar primero y tocar después este instrumento percusivo. Soltáne En pocos instantes estaba conmigo. Conocido, que esto cambiará su vida. Mamá, mañana a primera hora partiré para buscar mi dicha, pero para este fin necesito un medio de transporte, ya que la batería pesa mucho. Gerseloide se acordó del letusto tractor mula con su remolque que estaba sentenciado para el descuase. Asimismo, buscó en un armario unos vestidos que podrían servir como atuendo para el escenario. Finalmente halló un traje de payaso y un golo de fieltro que aumentarían aún más la ridiculez del chauvenidero. Entusiasmado, Parcíbal se vistió con la nueva indumentaria. Parecía que el plan funcionase. Esta misma noche, Gerseloide daba a Parcíbal los últimos consejos para su partida. Que siempre tengas respeto a la otra gente. Saluda a otras personas cordialmente. Si te encuentras con un hombre mayor con pelo blanco, acéptale como maestro, porque él sabe lo que hace. Dice, si coincides con una bella mujer, dale un beso y consigue un regalo de acuerdo de ella. Si te hallas delante de un edificio majestuoso con mucho público, entra, porque se trata de una iglesia y ahí vive Dios. Así mismo tienes que saber que hay un tal Lealín, un empresario y representante. Él administra las discográficas, valés y morgaz que son tuyos. No te preocupes, madre. Ya hablaré con él y tomaré las riendas de mis empresas. Por la madrugada temprana, la batería cargada en el remolque y el tractor mula arrancado, Parcíbal daba el último beso de adiós a su madre. Mientras él se alejaba alegremente, lleno de espíritu aventurero, Herceloide se desplomó con un gemido apenas audible. El primer beso de adiós a su madre. Gracias.